Desde el comienzo de año la Guardia Civil de Tráfico de Urense ha realizado 2.277 controles de uso de drogas entre conductores que previamente habían dado negativo en alcohol, de los cuales 876 arrojaron un resultado positivo. El mayor tipo de sustancia detectada fue el cannabis, seguido de la cocaína, aunque también algunos dieron positivo en el consumo de anfetaminas y opioides. Alguno de estos conductores incluso había consumido diferentes tipos de sustancias estupefacientes. Además la DGT avisa de que se intensificarán los controles en alcoholemia y drogas en estos días del año. Por ello se quiere concienciar a la gente que evite el consumo de alcohol o drogas antes de coger el coche. La sanción por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes es de 1.000 euros y 6 puntos menos en el carné y con alcohol puede llegar a ser de 500 euros y 6 puntos.